¿Qué es la preocupación? La conversación, supuestamente, entre Georgieva y Fernández nunca existió y lo confirman oficialmente desde el FMI, te lo dicen voceros de la institución. O sea, realmente hay un problema que refuerza, por supuesto, lo que se viene discutiendo acá, que es un poquito más de fondo. Envían una ministra que dice que tiene apoyos políticos para llevar adelante las reformas necesarias para cumplir con todo lo que corresponda con inversores internacionales y el fondo. Esa persona, poco tiempo después de hacer ese anuncio fuerte, esa apuesta fuerte, aquí en la Embajada Argentina en Washington, es removida de su cargo. Viene otra persona que, por supuesto, es un socio mayoritario, tiene mayor peso específico en lo político y eso se reconoce aquí. Se reconoce que Batakis y Massa no son jugadores de igual relevancia. Y en ese contexto, nuevamente empieza a haber fallidos, empieza a haber desconexiones. ¿Y qué pasa, Eduardo? La gente con la que estoy hablando aquí me dice, estamos de vuelta en otro patrón en el cual se repite lo que dice Batakis, que sí, que no, que sí, que no, lo que dice Argentina, que sí, que no. Te digo, en este momento en Washington, la opinión que estoy recogiendo entre personas diplomáticos y operadores económicos vinculados con la Argentina, tiene más preguntas que respuestas. Esperemos que en los próximos días lleguen las aclaraciones, ¿no? Querido Diego, cayó muy mal en el Fondo Monetario, en la misma Cristalina Giorgieva, el hecho de que el presidente haya dicho que había hablado no sé cuándo en las últimas horas, en los últimos días con ella, hecho que no ocurrió y que la propia vocera del presidente también fue con esa información, ¿no? Eso cayó horrible, porque mintieron. Eso fue una fake news. La verdad, Eduardo, cayó horrible. Y la verdad, Eduardo, hay palabras que no te puedo repetir hablando con argentinos que están vinculados con la relación bilateral, en distintos organismos, en distintos puestos donde informan, reportan a grandes decisores de distintos lugares claves de la economía. Voy a tratar de ser muy mesurado con el lenguaje que voy a usar. Quiero ser muy claro. Esto no solo cayó mal, sino, digamos así, y no quiero usar algunas palabras que hacen referencia a cuestiones escatológicas, pero que se perdieron muchos puntos innecesariamente. Espero que estar expresando el testimonio que vengo recogiendo en las últimas horas en Washington con precisión, claridad y sin usar lenguaje que sea fuera de lugar para esta obra de la televisión. Pero realmente muy fuera de lugar, Eduardo. Diego, sin dudas, Sergio Massa va a tener que viajar a los Estados Unidos en las próximas semanas porque hoy por hoy, de hecho algo estaba intentando hacer Silvina Batakis, el acuerdo con el FMI está caído. Muy difícil que te hagan el desembolso previsto para septiembre. O sea, puede haber ruido en septiembre si la Argentina no llega a un acuerdo serio con el FMI. ¿Cómo se está viviendo esta sensación que de aquí en la Argentina existe respecto a difícil revisión de las metas, las que se cerraron al 30 de junio? Y de vuelta, lograr que el FMI te haga un desembolso, el que está comprometido en el acuerdo, en septiembre. Que si no te hace ese desembolso, Argentina no le puede a su vez pagar al fondo. Willy, querido, como siempre, lindo conversar contigo. Mirá, lo primero que estaba recogiendo acá, entre todas estas expresiones semi-jocosas y semi-humorísticas sobre nuestro país aquí en Washington, es y bueno, ya lo estamos esperando a masa. No, por supuesto. Ya lo están esperando y aparentemente el estado de ánimo es que mejor que venga más temprano que tarde a tratar de ponerle pies y cabeza a esto que es algo como que se lee casi en código comediesco, casi en código chistoso. Por supuesto que de chiste no tiene absolutamente nada. Es muy grave, pero el estado de ánimo aquí en distintas reparticiones, en distintos puntos, distintos niveles, te diría que ya es casi de chiste, Willy. Y lo están esperando, por supuesto, porque tiene que venir a explicar primero qué pasó y después, mucho más importante, qué va a pasar, porque no se entiende mucho de lo que está pasando en la Argentina. Ok, sí, yo tengo el dato que en los próximos días, no sé si 15 días, 20 días, menos de un mes, estaría viajando justamente al Departamento de Estado, estaría viajando al Tesoro Norteamericano y al Fondo Monetario Internacional. Con alguna presentación quizás en Nueva York, anti-inversores. Claro, sí. Quizás acá la clave para observar es la intervención que pueda tener la diplomacia argentina, Sergio Massa a través de sus aliados, etcétera, con Janet Yellen del Tesoro. Una jugada para mirar de cerca, Edu. Claro, claro que sí. Gracias, Diego, querido. Un abrazo muy grande.